Se las doy, es una rola que andas tonando en todo Guatemala a nivel nacional e internacional, dice Nuestro amor, más fuerte, más fuerte, que por mi culpa, no lo soy No me aguses por este salón Vamos con el coro, dice Quiero escuchar las voces No te dejaré más fuerte Y todo el mundo cantando ¿Cómo me duele? No lo soy No te quiero ver Dame un beso Indomables Te voy a abrazarme una vez más Y cuando te marches lo volví Quiero recordarte así Y solo así Con un beso y un adiós Nuestro amor no puede ser Que por mi culpa acabará No me aguses por favor Este salón Que voy a hacer No te dejaré de amar No te dejaré de amar No te dejaré de llorar Dame un beso y dime a Dios Dime un beso y dime a Dios A ti Aunque te dejaré de amar Aunque te extrañe Aunque te extrañe Aunque buscaras jamás Aunque te extrañe Lamenta sea mejor para los dos Aunque te extraño Solo déjame un beso Y dime Y tomamos De corazón a corazón Para ti Vamos a quedarte acá Yo quiero que lo canto Hoy te dejaré No lo soy Como me duele No te quedaré Dame un beso Yo quiero escuchar el corno Aquí un poquito hay muchachos Quiero escuchar a toda la gente Estamos de fiesta Que lo oigan los paisanos Que estamos de fiesta Vamos con el paro No te dejaré Como me duele Aunque te extrañe A ver ya mejor Para los dos Yo quiero escuchar el corno Yo quiero escuchar el corno Como me duele Aunque te extrañe No me buscas jamás Aunque te extrañe A ver ya mejor Para los dos Yo quiero escuchar el corno Yo quiero escuchar el corno Yo quiero escuchar el corno